¿qué manejo le van dando? un lavado ocular ¿por qué lavado ocular? se intenta abrir el ojo aunque creo que en este caso sería un poco difícil y se echa chorro el cloruro ¿para qué? ¿con qué objetivo? bueno, en el caso que esté con secreciones pero no hay lo que se ve acá o también porque a veces el mismo eritema hace que toda esa parte de la cara esté caliente y también como para refrescarlo ahora, mientras menos manipules una lesión y hablo en general es mejor ¿por qué? porque en un hospital todos estamos contaminados de gérmenes MDR entonces, por más que te pongas guantes por más que uses crudo salino, con lo que vais a curar quizá le estés metiendo más gérmenes que no tenía en ese momento y peor, ¿no? del hospital si algo está así no lo toques es algo que pienses que tiene un absceso y tienes que adrenarlo esa es otra cosa pero esto no es un absceso entonces, no se desesperen por el tema de querer hacer algo ¿no? a veces uno dice ¿no? pucha, no sé qué tiene tengo que hacer algo ya y para que la paciente vea ya, lo voy a lavar lo voy a limpiar no, no se aventuren a cosas que no están seguros de qué hacer ¿no?